La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, obtuvo evidencias y pruebas determinantes para acreditar que la fumigación aérea, realizada por una empresa agroindustrial en una vasta zona productiva de Comarío Bichada en 2013, generó graves daños en 430 hectáreas cultivadas con maíz, soya y arroz, afectó las fuentes hídricas de la región, destruyó vegetación nativa y causó enfermedades al ganado lechero. En este sentido, el representante legal de la compañía involucrada, José Aquilino Pérez, y el proveedor del servicio de fumigación aérea, Jairo Villegas Victoria, suscribieron un principio de oportunidad con la Fiscalía. De esta forma, aceptaron su responsabilidad en varios delitos contra el medioambiente. Adicionalmente, se comprometieron a realizar obras avaluadas en más de 980 millones de pesos que contemplan la reforestación del área afectada y cuidado de las especies nativas, la siembra y la manutención de barreras rompevientos. La promoción de actividades para el sometimiento de las fuentes hídricas y la reparación en 141 millones de pesos a favor de uno de los copropietarios de los precios comprometidos. Todo lo anterior deberá ejecutarse en un plazo máximo de tres años para que cese la acción penal en contra de los dos representantes de las empresas implicadas. La Fiscalía habla con resultados. La Fiscalía de la Fiscalía La Fiscalía de la Fiscalía La Fiscalía de la Fiscalía La Fiscalía de la Fiscalía